Nicaragua está en la mira de los artistas internacionales y cerramos este año 2014 con visitas extraordinarias. Hace poco Diego Armando Maradona, el astro del fútbol, estuvo por acá visitándonos en Nicaragua, pero también artistas que han impactado en Hollywood se han enamorado de nuestro país. Veamos por qué. Ya ves que vino aquí Michael Douglas, vino también Morgan Freeman, que estuvo hablando muy bien de Nicaragua. Jaliberri vino dos veces y se fue al lado de Ginoteca a hacer unos trabajos, unos proyectos que tiene. Yo creo que eso es importante porque dice lo seguro que somos en Nicaragua, que es un país tranquilo, porque esa gente no representó ningún escándalo, no los perseguimos. Cantantes de gran fama internacional encendieron nuestras noches en Managua desde el Teatro Nacional Rubén Darío y nos hicieron pasar noches inolvidables. Nos visitó este año Julio Iglesias. En el año de fin cumplidos. Estuvo Diego el Sigala. Estuvo Django. A esa época estuvo Michael Bolton. Nosotros en el próximo año tenemos una dinámica también fuerte en cuanto a artistas internacionales, porque el Teatro Nacional es una referencia importante para los teatros centroamericanos y para los artistas. Pero también los estadios y otros sitios de alta concentración de personas fueron escenario para recibir a grandes artistas de la bachata, de la salsa, del merengue, la cumbia y el reggaetón. Estamos en Nicaragua, país de Centroamérica, un lugar que se encuentra prácticamente en la mira de los mejores artistas del mundo. Estuvimos a Mark Anthony, que fue febrero. Estuvimos también a Mr. Vega, donde participó Luis Ortega, hizo su debut como cantante. Estuvimos también a la materialista, que hace poco estuvo en las instalaciones del Canal Joven de Nicaragua. Estuvo también Alejandro Fernández. Estuvo presentándose Carlos Vives. También estuvo con nosotros Romeo Santo. Estuvo con nosotros Prince Royce. Artistas que sin duda alguna han logrado calar en los playlists. El año 2014 se va volando, pero nos deja grandes recuerdos. Esperamos que en el 2015 más constelaciones de estrellas de la música, entre otros, nos visiten en nuestro país. Por mi parte me voy a este grandioso recorrido del mágico mundo de Crónica TN8. Me acompaña nuestro ágil camarógrafo Ronald Ruiz. ¡Suscríbete al canal!